Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de The Last of Us parte 2 Aquí estamos otra vez en The Last of Us parte 2 en la aventura de Ellie Y así de Ellie porque el juego me troleó un poco, bueno no sé por dónde irá La verdad es que es una locura de personajes, han cambiado bastante bastante lo que es el guión Parecía que iba a ser una historia de dos otra vez, pero a veces es de dos, de tres, de una Están pasando bastantes locuras, hemos tenido un flashback con Tommy y principalmente con Joel Que no ha sido tan emotivo como el otro, ha sido un poco más tirante Nos ha explicado ya un poquito ya por qué ese distanciamiento, perdón, distanciamiento no Distanciamiento entre Ellie y Joel, la mentira que le contó Joel a Ellie coló cuando era pequeña Pero una vez hizo adulta estuvo pensando y las cosas no le cuadraron y yo creo que, bueno, pues de ahí las tiranteces en su relación Más allá de eso seguimos avanzando por la ciudad de Seattle, nos dirigimos al hospital en busca de Nora Nuestro primer objetivo, bueno, nuestro primer objetivo era la otra que la palmó allí, que la encontramos llena de flechas Ahora vamos a por Nora al hospital y tenemos que seguir la ruta 5 y en eso estamos explorando, looteando, matando muchos infectados Y todos los lobos que se nos pongan por delante Y eso vamos a seguir haciendo hoy en un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2 Vale gente, aquí estamos, justo donde lo dejamos, se ha cargado perfectísimo Madre mía, ya le estoy dando los botones que no son, están jugando antes a Red Dead Bloqueado Vale, el capítulo este cuando lo he dado a continuar se llama Los Serafitas Entiendo que es un nuevo grupo Tenemos que, aquí que entramos por aquí, ¿no? Y por ahí No parece que haya nada Vale, ¿cómo vamos de todo? Voy a ir con el silenciador, me encanta Ellie, agente secreto, lo del silenciador me gusta muchísimo Precaución Rampa resbaladiza, vale Pues, rampa resbaladiza Y esto, tenemos puzzle nuevo yo creo, ¿eh? Ah, sí, tenemos aquí un container Sí, rampa resbaladiza, vale Vale, vale, vale Cinta, explosivos No hay piezas, cabrón Bueno, cuando menos Esto se abre Sí, sí, sí Ah, vale, 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 vale Ya entiendo el sistema Tengo que llevar esto hasta ahí arriba Soltarlo para que baje Y irme corriendo a abrir la mierda esa Creo, vamos Vamos a mirar ni que sea por ver si hay algo Sí, porque realmente este no es el camino El camino es por allí, por aquella puerta me pone bloqueado Pero tenemos que saltar hacia el otro lado así Entonces Hago así, tiro esto Y me tengo que venir corriendo Vale Me tengo que venir corriendo No sé si ponerlo de lado Resbaladiza, dice Madre mía No te caigas, Eli No la liemos Vale Gíralo porque yo creo que Va a ir mejor así Quieta, 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 quieta Vale, vale, vale Máquina Ah, no Que ya baja solo desde ahí Perfecto Buah, pero está mal Está mal puesto, ¿eh? Vale, era una animación Yo creo que no lo Yo creo que no lo puse bien, ¿eh? Mierda, le doy a la X Qué lista, Eli Pero si fui yo No colocar contenedores en la rampa Joder, macho Ya te lo dicen todo el rato Claro, porque se caen y tal Vale Pues aparte de eso No parecía que hubiera gran cosa Qué lista, Eli Dice Habla con ella la misma La pobre Como no tiene con quien hablar Qué pena Sí, es ahí arriba, claramente Se ve un borde Abriré la puerta también de paso Para, yo que sé Por si tenemos que salir por patas Perfecto Eli, qué lista eres Vale, abre Abre la puerta Y esta también, si puedo, ¿eh? Mierda, le doy todo el rato a la X, tío Sí, sí, todo abierto Por si vienen Dina o Jessie Me viene Se oyó como un cuervo, ¿eh? Si vienen Dina y Jessie Me vienen a ayudar Que se encuentren el rollo hecho Bueno, también si vienen los malos Me pueden joder Pero bueno, no pasa nada Confío en que vengan los míos No los malos Esto está todo hecho una mierda Subimos por este banco Y ahora por aquí Y ahora Ah, por ahí Estamos en Seattle El hospital Se ve una cruz ahí enorme Pero está bastante lejos, ¿eh? Ya te digo Y aquí que viene estando Seattle El centro de conferencias Ha notado algo, ¿eh? Vamos a ver qué dice Pulsa para ver Déjamelo ver Eh, sí Leer con el cuadrado Creo que ya está Ojo a la gran señal roja Lake Hill Seattle Hospital Vale Vale, perfecto De aquí No puedo bajar así a saco No, tendremos que ir What the fuck Aquí hay que pegarle un buen piñazo, ¿no? Me encanta Vamos a recargar esto, por cierto Vale Romperlo todo, tío Me encanta romper los cristales Sí, cómo está la física del cristal Vale Vamos a mirar por aquí Esto que... Uy Se ha caído un trocito de cristal ahí, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Se baja por ahí? Pues no parece que haya mucho por aquí Y por ahí Vale Nada, nada, nada Y... ¿Cómo bajo a saco? ¿O cómo es? Por los andamios, ¿no? Yo creo que sí Tendré que acercarme ahí A ver Y tendré que tirarme a esa parte de ahí Para no reventarme No hay nada arriba Uff, allí parece que hay algo Hay un piso arriba, ¿eh? No puedo subir de ninguna manera Igual me estoy dejando algo Es que me parece que está muy vacío esto Y no me cuadra Voy a intentar subir aquí Que es la parte más alta Claro, yo creo que igual desde aquí Puedo subir allí O allí O no Seguro que no hay nada ahí, tío Bueno Me voy a bajar, ¿eh? Me da un mal rollo Perderme cosas ¿Qué ha pasado ahí? La luz, ¿no? Puta crack la elite, chaval Vale Baja aquí Aquí no creo que te pase nada, ¿no, colega? Vale No he habido secuencia Con lo cual estamos más o menos safe Puta fedra Me encanta Ya la fedra ya nunca va a volver a ser la fedra Siempre será la puta fedra Puta fedra por todos los lados Debería ser que tenía una especie de almacén aquí Y sigo con la sensación de que me he dejado algo aquí Porque Es un escenario muy grande No he encontrado ni pizca de loot ¿Y aquí? No me jodas, tío Pues ahí se puede entrar, ¿eh? Buah ¿Cómo cojones llego yo ahí? Por aquí Me rompe el cristal desde arriba Ah, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo Necesito un ladrillo o algo No llevo encima Sí, llevo una botella Vale, de puta madre Ahora tengo que entrar, ¿no? Digo yo Ya ves Sí, señor Guay Guay, tú lo has dicho Menos mal, ¿eh? Llena las botellas ¿Qué es? ¿Es un cúter? ¿Son tijeras llenas? ¿Un molontero? ¿Lleno también? Puta madre Puta fedra ¡Uh! Escopeta ahí Abre esto A ver qué hay Una carta Bueno Pensé que iba a haber mejor loot Bueno, vamos a ver bien Pulsa para ver A ver, dale ¿Quién es? Archienemy Girar Leer Inteligencia de 60, fuerza de 60 Afiliación ninguna El camino de este justiciero Ex francotirador del ejército Y cazador con arco experimentado Que se forjó Se forjó cuando su familia murió En el fuego cruzado Entre The New Dogs Y la Society of Champions Destrozado por la pena Se volcó en el juego más peligroso No En el juego más peligroso No humano Superhumano Con canflaje de tecnología punta Y sobrenombre Archienemy Aterroriza a ambos bandos del conflicto Gracias a su instinto cazador Su ballesta y su escena de trampas De alta tecnología Villano neutral Villano neutral Coño, pero entonces no es neutral Es villano simplemente Piezas y tal Una pieza solo Cabrón Vale, pues tengo las tijeras llenas Y estoy dejando un molotov aquí Es que los consumibles ya vimos Que los tenía top Esto está lleno Esto está lleno Esto no puedo hacer nada Esto tengo uno Y no puedo llevar dos Vale, pues Yo que sé No podemos llevar nada más de aquí Tengo las flechas explosivas puestas Pero en principio Voy a ir con la Con la movida esta Así Porque Para un tiroteo En el que nos los encontremos Así de sneaky Hay que ir con esto Vale, hemos abierto eso Con lo cual Yo creo que arriba Igual sí que ya no hay nada Y tiene pinta de que es por la puerta Esta de aquí Pero guay Conseguimos abrir eso Creo que un puzzle sencillo Sencillo Pero le dan vidilla A los puzzles La verdad es que me encanta Que los juegos pongan esas cosas ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos? ¿Hay zombies? No creo Bueno, no se ha puesto muy alerta A Ellie tampoco O ya te digo Esto es Da puto asco esto Unos sofás por aquí Vale Pues Vamos a hablar A registrar primero este despacho Tío Qué guarrería tenían aquí montada Un poco de papel Vale Hostia Uh, balas ¿Y quién es? ¿Es un lobo? Sí, es un lobo Me encanta Ellie Porque les tiene una manía Normal, ¿no? A ver No hay nada más aquí Sí Putas tijeras llenas, tío Qué pesadez ¡Hostia! Qué susto Me dio ese cabrón Tío ¿Qué coño era eso? No, no Toques ahora los huevos Con la linterna, eh Joder ¿Dónde está ese cabrón? Coño No voy a poder lutear tranquilo Mal asunto Joder Me da que estos Tenemos nuevo enemigo De estos que vienen por detrás A tocarte los huevos Tiene mala pinta Vale Tengo la gasolina llena Y eso por el alcohol Buah Pero no parecen llevar mucho tiempo Muertos, eh Necesito usar los molos Ya Porque me estoy dejando de todo A ver, tú Oh puta ¿Dónde estás? La puta Pasillos muy abiertos Donde me pueden emboscar Por todos los lados, eh Vale Vale Por lo menos hemos llegado A un callejón sin salida ¿Este qué coño hacía aquí muerto? Ah no Que puedo ir por ahí Fuck, no La madre que me parió Acechadores No Me he dejado una parte sin explorar Por mamón A ver Le echáis pelotas Si venís Acojonados Ahí he visto algo, eh Me va a venir uno A joder por detrás Me he dejado un montón de La puta, tío Esto es enorme, eh Mal rollo, eh Mal rollo Cabrones Buah, es enorme ¡Eh! ¿Lleno? Pues póntelo ya Si veo a esos cabrones Vuelvo para atrás Aquí hay uno, eh ¿Dónde estáis? ¡Míralo! Cago en tu puta madre ¿Estás muerta? Ahora sí Si no venís vosotros a por mí Voy yo a por vosotros Pilla un poco de cinta Y me voy a por la bala aquella, eh ¡Hostia! ¡Que está ahí! ¡Hijo de puta! ¡Dale, coño! ¡Dale, Eli! ¡No! ¿Qué te parece eso? ¡Mamonazo! Lleno el plástico Lleno el fertilizante ¡Buah! Es que a estos no me puedo Poner a parar A tirarles un molo Me jode en vivo Habrá más Voy a intentar Lootear A ver si encontramos algo De alcohol Todo el rato Bueno, lo que voy a hacer Es un botiquín ya Me curo Ni que sea Espera Cúrate Y nos hacemos un botiquín Aunque sea Es que No voy a ir Desperdiciando loot Así como así Vale Y ahora nos lo vamos a hacer De vuelta Vale, perfecto Pilla esto Vale Y ahora Pon la escopeta otra vez Porque Tres esta peña Que se te acerca tanto Es lo mejor Hay más Que oigo los gorgojos ¿De coño estáis? Ahí Joder Su puta madre ¿Dónde coño estás? Bicho de mierda ¿Esto qué es? Botellas Vale Papel Me da miedo dejarme pastillas Mira, mira, mira Oh, teníamos ahí para curarnos Bueno, da igual Si es que Déjame ver con esto Está ahí, está ahí Te he visto Te he visto asqueroso En toda la cabeza Chaval Aquí Hay otro allí, eh Lo he visto Míralo A la mierda No, no, no No Joder Puta Es que no quiero gastar más ya de eso Vale Esa ya no la cuentas, campeón Machácalo ahí Remátalo, Eli Oigo más, eh Oigo más ¿Qué más tenemos? Esta tiene Esta pistola tiene Más balas Joder, menos Madre mía ¿Qué de guarrería hay por aquí, tío? Me dirán algún momento Cuando está todo limpio Porque me gustaría explorar esto Ahí está la salida No la querías Está lloviendo fuera, eh Joder, es que Me da miedo perderme buen loot Buah Explosivos No hay más Eli no ha dicho nada Con lo cual yo creo que hay más Sí, ahí hay algo Papel Este es el pasillo ya en el que estábamos Pero por este lado no me suena haber ido, eh Me mosquea que ya no diga nada De que está limpia la zona En plan Oh, ya me he deshecho de ellos O alguna mierda Así que suelen decir Vale Pues Esto yo creo que poco le falta ¿Sabes? Ahora sí que está bastante bien explorado ¿Qué hay? Explosivos Es que no me están dando el loot Que yo quiero Yo quiero piezas Realmente si estoy dando vueltas como mamones Por piezas y cosas así Vale, pues estoy al principio donde me tiré Lleno el plástico también Ah, me puedo hacer un silenciador Perfecto Y yo creo que perdí también al loot aquel No sé por qué me tiré por ahí, joder Si era evidente que eso era para saltar Y que no había vuelta atrás Pero bueno Voy a tirar ya por allí, eh No parece que haya nada más Eh, eh Sí, sí, sí Balas de rifle aquí Vale Pues balas de rifle Guay, guay, eh Vale, pues ahora sí Me piro Eh, ¿dónde fue que abrí? Aquí Está lloviendo Ah, no, no, no No está lloviendo Es que hay Un río aquí improvisado En medio de la calle Buah Esta es la típica secuencia En la que se cae No sé por qué me manda por arriba Esta mierda Pero bueno Observar Sí Bueno, tampoco es que esté cerca ¿Sabes? ¿Sigo subiendo? ¿O qué cojones? No, por aquí no se puede ir ya Vale Pues las acechadoras Esos son una tocada de huevos, eh Hay que pegar un salto Vale Bien, Eli, bien Ha dolido, dice Eh, ya Eh, esto estará bloqueado Entiendo Sí A entrar otra vez, ¿no? Vale Claro, por eso no dijo Está limpio Porque realmente el edificio Tenemos que volver Ostras, vaya socavón, chaval Se vino abajo la calle Qué bueno Oh, pero no Vale Hay que llegar hasta la calle What? Estoy en el mismo sitio ¿Dónde coño estoy? No, no, no ¡Eh! Escopeta Joder Es que no me siento seguro Sin la escopeta Contra estos pavos, eh ¿Qué hay ahí? Plástico lleno Aquí no he estado Joder Me sobran molotovs Pero contra estos pavos ¿Qué hago? ¡Y! El rifle está lleno Cambia por el arco Porque el arco tensa Muy, muy pronto Eh, cambiar de arma Vale Nos ponemos el rifle ya El rifle tampoco es que dispara A la velocidad de la luz Pero bastante más rápido Que el arco Si dispara Tenemos una bala ahí, eh Está ahí, lo he visto Ese es un chasqueador Bueno Vale Cinco balas, eh Y ahora pillamos estas Seis Cárgala también Vale Me pongo la escopeta Por si me sorprenden Y así la recargo ¡Hostia! Bueno Uf, no me agarro de milagro Chaval Estás muerto, cabrón Joder, tío Eso será en insta-kill ¡Mierda! ¡Qué manco! Creo que hay otro lado, eh Dale, dale, Eli ¡Fuck! Quería cambiar rápido la escopeta Y fallé Ven aquí, hijo de puta No huyas Vale Me voy a dar un botiquín Joder, qué susto Pensé que había alguien Me voy a dar un botiquín ya ¡Qué cabrones! Son listos, eh Un poquito de esto Se fue por ahí, creo Vale Voy a ir tranqui por aquí De momento Salid si tenéis lo que hay que Viene, viene, viene Ahí lo viene Ven, no te escondas Hijo de puta Está en esa habitación, creo, eh Será asqueroso el tío Fla, la escopeta es lo mejor, eh Vale, vienen por ahí, eh Métete así Y ahora que vengan ellos Vale Queda otro que lo he visto Lo oigo Ahí viene, ahí viene Estás muerto, colega Vale, vamos a cambiar a esto Voy a ir repartiendo Joder, estoy gastando munición Vale, quiero decir que ya están, ¿no? Pues entonces tenemos que lootear este sitio tan asqueroso Vale Eh, lleno el plástico Tengo para hacerme No, ya tengo un silenciador ¿Esto qué es? Sí, el plástico Vale Pues tendrá que haber Reli, tendrá que haber He gastado un montón de balas, eh Tenemos que lootear bien este sitio de mierda Aunque sea tijeras, lleno No me han dado ningún arma melee Que podría combinar Y tal Y estaría guay Pero Sin un arma melee Perdemos lo de las tijeras Y tal Nos viene muy mal Que nos den Variedad de armas Además Además Como digo El juego te mantiene ahí Peladillo todo el rato Aquí es donde mate a estos, ¿no? Sí, vale Venga, va Ahí Yo creo que ya está, eh Yo creo Pero no estoy seguro del todo Vale Los explosivos Alguna manera de irse Joder, tío En lo que se ha convertido Una puta oficina, chaval Hay una guarrería tremenda Esto Por aquí hay algo La música sigue de lo más interesante No parece que haya que confiarse mucho aún Ahí hay algo de comer, creo Sí Lleno Vale Es que ahora mismo de Ahí hay una puerta Pero bueno Vamos a lootear un poquito más De botiquines Y eso voy Cojonudamente Bien Una bala de escopeta Sí, señor Ya casi me la dejaba La recargamos Aquí es donde mate a todos esos Pues no parece que haya mucho más La verdad Espero no dejarme nada Porque este sitio se ve tan oscuro Hay que dejar apretado Sí Bueno, está Son cabrones esos Los acechadores Esos, eh Apúrate, colega Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate Pega, saca Saca ¿Y cómo no se abre la puerta Con los otros? Vale Ya he dicho Que lo de Joel Enseñándonos a nadar Iba a ser vital ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! Que me está agarrando El asqueroso de él Saca el cuchillo Bien, Eli Bien Bien, 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 bien No, tío A las alcantarillas No, por favor Nos vamos de cabeza A las alcantarillas Vaya hostia Que se dio en todo el coxis Vale Tranqui, tranqui, tranqui Descansa un poco aquí, Eli Que tienes que estar mallada Tienes que tener moratones Por todos los lados Que le den a Seattle Que le den a Seattle Y dice ¡Eh! ¿Qué había ahí? Una puerta A la que no podemos entrar Me da que es buceando por ahí A ver Sí Que le den a Seattle Eh, tiene que ser buceando por aquí Yo creo, eh ¿O no? ¿Cómo cojones entro ahí yo? Buah, no se ve ni torta No veo nada, eh Hostia, hostia, hostia ¿Ya te estás ahogando? ¿Ya han pasado cinco segundos? Eh, vale Vale, voy Ah, es por aquí creo, eh ¿No? Sí, 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 sí Es por el otro lado Yo me metí para ahí Pero era para el otro lado Vale, perfecto Vale, pero parece Pensé que era una zona así Medio Secreta Pero parece el camino principal Me encanta porque todas las puertas Perdón Todas las puertas tienen el típico pestillo Cuando normalmente estas puertas Simplemente son una cerradura Y si no tienes para entrar Te jodes Allí hay un montón de cosas Pero entiendo que solo se puede ir Por donde acabamos de abrir A ver, voy a Voy a chequear por si las moscas, eh No, podíamos ir por ahí No, no, por aquí no se puede ir Pensé que se podía saltar desde allí Pero No, podemos ir por aquí, mira No, tampoco ¡Uh! Un palo de madera Sí señor Por fin un arma melee Aunque sea un palo de mierda A ver Sí Plástico lleno ¿Puedo hacerme algo? No, es que los crafteos Los tengo a full Vale Pues le voy a poner el palo El mod Así nos hacemos tijeras ¿Y por qué tengo tan poca cinta? Bah, no lo sé Vale, volvemos para allí Porque yo creo que eso nos va a dar Toda la vuelta por ahí Y vamos a ir a poder ir Por esa zona del escenario Vale, ahora sí Vamos por aquí What Ostras, pensé que se abría esto Está tan bien hecho Explosivos Papel Y alcohol lleno Me voy a hacer un botiquín Aunque casi no tengo papel Ah, me lo voy a hacer igualmente Tenemos la vida al máximo Si nos dan otro botiquín Joder, tío Qué susto, chaval Ah, pues no es por aquí el camino, eh Hay que encontrar otra manera Piezas 15 Por fin Vale Pues sí, sí Esto era una parte así secundaria Para encontrar solo el loot este Vale, entonces tenemos que hallar Alguna manera de subir ahí Porque ese es el camino Creo que es así por aquí Ahora subimos aquí Ahora subimos aquí Y aquí arriba hay que saltar aquí delante Eso es Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bueno, da igual Así encontramos también No, bueno, no encontramos una mierda en verdad Pueblate por ahí Y ahora hay que hacer equilibrio por aquí Y pasamos ya al otro lado Vale, perfecto Ahora hay que hacer tumbarse Sí, eso es Y aquí Bajamos por la escalera ¿Se puede bajar? Bueno, se puede subir, ¿no? Sí, sí Se puede subir Vale, perfecto Entonces ahora sí Estamos del otro lado Súbete Y ahora habrá que marcharse por ahí Pero me gustaría encontrar algo de loot por aquí No Ni piezas Ya te digo Ni pastillas Ni alas Alcantarillas son un clásico en estos juegos Pero son un coñazo Vamos a ver si tiene suerte Eli Eso está abierto Pero no lo veo yo muy claro Ha sido Bueno, sí, sí No hay más camino Tiene que ser una salida esto Sí, nos ponen el triángulo ahí Para que le demos Venga Está mazas, ¿eh? La flacucha Porque esas alcantarillas Eso Eso pesa Un puto huevo Esas mierdas que ponen en el suelo Pesan la re hostia No sé Vale ¿Esto qué cojones? ¿Es una estación de metro? O algo así ¿Aquí qué? Saca un poco de dinero Aquí hay algo Pero Deben ser fungibles Y ya lo tengo todo Todo lleno Perfecto Vale Es que voy muy bien De De lo que viene siendo Hostia Me da un montón de mierda De lo que viene siendo Botiquines Y consumibles Es en sí Y lo que me hacen falta Son balas Y Y piezas Y pastillas Vale Estamos fuera Cuando menos Mira, tenemos un mapa ahí Vale Estás aquí Yo aquí Vale Pues no sé yo Si será buena idea No lo tengo yo muy claro Eli A ver Hay un pavo allí colgado Vuelve Que pone aquí Pioneer Square Station Vale Vamos a ver si hay loot Por aquí Porque ahí vamos a tener Fiesta seguro De hecho eso creo Que era la parte Aquella de la demo Bueno Una de las Uno de los trailers Que hubo Que mire Hace un montón De tiempo Aquel de la tienda O no sé qué Hostia Si, 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 si Silvidos extraños Dice Aquí voy suficientemente Cubierto Esto es un puto parque Parece una fucking selva Tío Bueno, claro Tiene sentido, ¿no? En el fin Nos están teniendo Una puta trampa, eh Ese pavo Que está ahí colgado Se va a quedar colgado Sorry por él Hija de puta Lo sabía No se han visto Los serafitas Son los Son los de las flechas Los de la secta R1 Mantén R1 Para sacar la flecha Te irá restando salud Pues cúrate, coño Míralos Sácalos, mola Me cago en vuestra Se me ha roto, eh Se me ha roto Mierda Joder Pero tío Tengo clavadas Un montón de flechas Corre, corre, corre Quítatela Hija de puta Te voy a Te voy a inflar A hostias, eh Ya no me acordaba Que tengo armámel, eh Ah Que tengo que darme El botiquín Dejadme curarme Achátate aquí Escóndete ahí Escóndete ahí Escóndete ahí Vale Pero no hacía falta Cuerpa tierra Tampoco Me encanta Qué bueno Cómo se venda En el suelo Hijos de puta Como coja Una K Vale, vale ¿Qué puedo poner? Este ¿Dónde están? Me pongo aquí detrás ¿Dónde cojones Vienen estando, tío? Silvidos de llamada Silvidos de respuesta Su puta madre ¡Hostia! Ya la he visto ¿Cómo puede sobrevivir A un tiro de un riflaco? Se está muriendo Desangrada Por los tiros, chaval Ha pillado Pero bien A ver, ¿qué? ¿Algún fitipaldi más Quiere probar mi rifle? Allí hay alguien Me falta la puta mira, eh Tío, malditos serafitas ¿Dónde coño están, tío? Tú tranquile Tenemos que ir un poco Cuerpo a cuerpo, eh Es que el problema es que Joder, es que no voy a usar Las mierdas de las bombas De humo ni nada nunca No te pongas de pie ¿Dónde coño vienen estando, tío? Me han visto, tío ¿Cómo coño me ven? Cago en cuando te coja Silviditos de los cojones Te voy a arrancar la garganta Allí ya lo veo En toda la cabeza, chaval En toda la cabeza Te la llevaste Silva, silva Cabrón Que como te coja O cabrón O lo que seas ¿Dónde coño estará? Necesito que salgan ¿Será aquello? Allí viene alguien Miradó Necesitamos un poco de cuerpo a cuerpo Pero no quiero que me revienten De hecho tengo el Mira, mira, está aquí ¿Me ve? Tiene un hacha Vamos a probar la técnica Aquí es Niki Me ha visto Fui yo más rápida Vale ¿Vale qué? ¿Está? Joder, solo tiene dos usos El puto hacha de ellos ¿Qué hago ahora? Me cago en tu puta madre ¿Dónde están? Allí, allí, allí Ya te veo Ya te veo, listo Vamos a cagar en tu puta madre ¿Dónde está? Está detrás de este coche Vale, vale, vale Tranqui, tranqui ¡Hala! Me cago en tu puta madre ¡Hala! Acepta tu muerte Este tiene balas A mí no me jodas Aquí queda peña todavía, ¿eh? ¿Dónde cojones estarán? Deben ser los Scars Sí, sí Son los Scars Pero no sé si son los Seraph Vale, esto ya está Esto ya está Más vale que Nora no esté colgada Más vale que Nora no esté colgada Voy a intentar ¿Dónde está aquella que maté? Sí, voy a intercambiar Voy a intercambiar por el hacha Me da pena dejarlo ahí, el palo Porque ya que lo modifiqué Pero bueno ¿Puedo modificar esto? Sí que puedo, sí Ah, no tengo cinta Joder, tío Tengo de todos los putos fungibles Habidos y por haber Y no tengo cinta Observar Sí, para la izquierda ¿Y por aquí qué hay? Tenemos que mirar qué hay por aquí Porque yo creo que los Scars estos No No hablan, ¿eh? No articulan palabras Solo silbaron Por ahí ¿O cómo es? ¿Por qué puedo ir? No Dice que vaya para allá No articularon palabras Solo gritos, silbidos Y gemidos varios Y estoy quedándome... ¡Uh! Sí señor Uno del rifle Vale Recárgalo ¡Hay un montón de peña muerta! El diario Y hay un hacha ahí No sé si está mejor que la mía ¿Qué está poniendo? A ver No lo guardes Debería no guardarlo ¿Qué dice? Scars Eh... Fuck Scars Que les den Céntrate en por qué has venido Vale Igual Joder, pero igual ¡Uh! Este hacha ya está más guapa Está nueva Vale, perfecto Había más, ¿eh? He visto un cadáver por aquí Sí El puto arco lleno Joder Tenemos que... A ver, ¿qué voy a hacer? No, así no Quiero cambiar La escopeta Por el arco Tengo unas ganas de probar las balas explosivas Pero es que no encuentro el momento No me voy a poner ahí a explosiones con estos pavos, ¿sabes? Pero me apetecía probarlas A ver Vamos a tirar por aquí Dejo una flecha normal ahí Me ha parecido haber una señ... Una... No, ahí, ahí, ahí la tengo Aquí es Vale, esa ahí está entreabierta Pero vamos No quiero que salte la secuencia Porque siempre me dejo loot Por tocar donde lo debo Esto me dirá que está cerrado todo Será un sitio así secreto ¡Eh! Ah, vale, no El otro lado es para hacer un desvío Acceso al hospital Zona de cuarentena, vale Pues entonces hay que ir por aquí sí o sí Garden suits Habitación... No, esto... Trajes... Trajes jardín, ¿no? Bueno, espérate ¿Era suit de traje o... Suit de suite? Sí, eras No, era... Era suite No, suit Era de... De habitación ¿No? A ver A ver, ¿qué tienes ahí? Aquí hay oficina... ¡Oh! Hay oficinas ¡Uh! Vale, vale ¡Eh! Cinta Por fin Podemos ponerle un mod ya Sí No, me he equivocado Joder Bueno, le he puesto un silenciador a eso Que también me viene bien Pero no, no tengo la cinta suficiente aún Para ponerle el mod ¿Esto qué? ¿Tengo la vida al máximo? No Pues nos vamos a comer una chocolatina ¡Uh! Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vale, perfecto Porque ese piquito típico que te sobra Es una pena usar un botiquín para esa mierda Pero... Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte Se oyen unos ruidos muy raros Vamos para arriba Hacha en mano Dios, se oyen unos ruidos muy raros No raros He dicho raros antes Muy raros ¿Qué cojones hay por aquí? ¿Loot? Una carta de mierda de estas Joder, qué pesados Doppelganger Venga, dale Vamos a leer Madre mía el volumen, chavales Doppelganger Eh... Sí, leer Inteligencia 60 Fuerza 60 Ahora todos son 60 60 Este humanoide de piel de porcelana Y ojos amarillos Un extraño ser de origen desconocido Es capaz de adoptar la forma de cualquier persona Que haga falta La única pega es que debe entrar en contacto físico Con la persona que deseas que imite El parecido es casi perfecto Pero si se observa de cerca Aún se puede ver un pequeño tono amarillo En sus ojos tras la transformación Así que si alguna vez Ves a un amigo con gafas de sol En el momento más inoportuno No bajes la guardia ¡Ja! ¡Qué grande! Ahí todo nebulado Y el fulano con gafas de sol Lloviendo ahí Y el pavo con gafas de sol Diciendo No es Porque es mi rollo Eh... Tiene que ser ahí Yo creo que no hay más camino Vamos a abrir Soy en común No sé si lo escucháis Inquietante Ahí con el rollo del vino Ahí Viva el vino Dale por ahí Que poa Me están machacando ahora con el loot No me dan... Hace tiempo que... Llevo creo que un par de episodios Bueno Cuando menos este Sin mejorarlas El rollo de las pastillas Tenemos tela ahí Una bala Genial Pero es que yo todo este rollo Voy bastante bien Me están jodiendo otras cosas Alcohol Tendré que tirar de melee Tendré que tirar más de melee Y a tomar por saco Porque... Quiero llevar un buen balance del loot Bueno, mira Ahora estamos recibiendo bastantes balas Mira, mira Ahí hay piezas Sí señor Pide y serás bendecido Vale Aquí tenemos una puerta Tijeras Más... Eh... Sí Consumibles Plástico Papel O tela O... Yo la tela y el papel No consigo diferenciarla El icono No lo consigo diferenciar Creo que se ha arrugada la tela Lleno Vale, perfecto Pues... Esto... Creo que ya está Ya... Mira, echar un vistacillo así Por aquí por el medio Porque siempre voy circundando Y me acabo dejando fuera algo Vale Salimos por la puerta Ya que está abierta No... Vamos a saltar por la ventana Podemos bajar por ahí No, no, no Que he dicho que podíamos No, que quería hacerlo Sube Vale Vamos a mirar por arriba un poco, ¿no? ¿Qué cojones? Sí, claro Si hay aquí una ventana Igual ya me dejaba esto, eh Igual tenemos aquí lo tu guapo Vete tú a saber Sí, esta es como otra ala ¿Se puede entrar? No, pero bueno Entro por la puerta Entro por las ventanas Ya ves tú Vaya drama, ¿sabes? Mira ¡Pum! A tomar por el saco Abre la puerta Por si tengo que huir Y aquí tenemos ¡Uy! Una bala de pistola Ábrelo ya Explosivos lleno No he tirado ni uno Fuck No he tirado ni uno Con lo cual Nanay Aquí tenemos Tela o papel El alcohol está lleno Nos hacemos un botiquín Bueno, espérate Vamos a mirar si no hay un botiquín completo primero Porque lleno el alcohol Joder, con el alcohol Cinta Ahora sí me podré hacer el mod Mira, bastillas Por fin ¡Un montón! Tenía un montón este pavo O esta pava O lo que fuera A ver, vamos a ver Qué dice en su nota de suicidio Característica y particular de Last of Us Si encuentras esta nota Mi mujer Paige me está esperando En el antiguo centro de convenciones de Pike Justo delante de la cervecería Por favor, hazle llegar esta medicina Está embarazada y podría morir sin ella Fua, tío Yo creo que ya Creía que lo lograría Pero he perdido demasiada sangre Estaba corriendo por el bosque Oí unos silbidos Y de repente una flecha me atravesó el costado Me escondí aquí Creo que estoy a salvo A peor ya no puede ir, ¿no? Empiezo a tener frío He robado estas medicinas del hospital Pero debería haber cogido un poco de sangre también Es broma Da igual Siempre estoy con los chistes malos Preguntadle a ella Si encontráis a Paige Decidle que morí en paz Decidle que Espero que sean muy felices Decidle que la amo Y que si es un niño No le ponga ni mi nombre Ponga el que elegimos Simon Vickers Joder Pues el tío por lo menos Murió con dignidad, ¿sabes? Dijo La voy a palmar Pero estoy tranqui y tal Vale, pues ahora sí Nos vamos a craftear Nos han dado un montón de movida de esa Vamos a craftearnos el botiquín Y pillamos el alcohol Todo que nos dejamos Ahí Y había otro, creo No estoy seguro Sí, aquí estaba el otro Vale, perfecto Joder Vale, vamos a mirar ahora Ya que he pillado tantas pastillas 54 Esta rama está completa Esta rama me falta uno Pero es el de fabricar bombas de humo Que tampoco me hace mucha ilusión Movimiento en el suelo más rápido Buah, este me mola, eh Y luego esto nos dará Silenciadores mejorados Y esto baja rápido Uf, es que el último este lo quiero No me voy ni a mirar en los otros Porque ya me emparanoio Con que los quiero también Vale, le vamos a dar a este Fundida tremenda Nos arrastramos más rápido Un 50% Genial El siguiente serían 40 O sea, me hacen falta 100 Son muchas pastillas De Dios, eh No creo que el juego Sea tan benévolo Como para darte pastillas Suficientes para Para completar Todas las ramas, eh Pero yo, bueno Esa me gusta mucho Y voy a tirar Hasta las bajas silenciosas Quiero que sean muy rápidas Porque Tarda mucho, Eli En matarlos Y te acaban pillando Porque Porque tarda mucho Bueno, que está hecho así, claro A ver, vamos a ver Que hay por aquí Mereció la pena Y era ahí arriba Solo por las pastillas Había bast... Uh, aquí tenemos loot Una bala Bastantes, bastantes pastillas había Creo que Uno eran 7 Otro eran 8 Y otro eran 10 O una cosa así Bueno, un montonazo Nunca suelo haber tantas pastillas Vale Esto que dice Que se va por ahí al hospital Puta fedra hospital Centro de recuperación de desastres Vale Tendremos aquí Bueno, los scars estos Creo que te fue Sí, yo creo que sí Estás muy flaca Como dijo Joel Como dijo Joel Estás muy flaca Vamos a ver Me ha visto Escúndete Puta madre Están muy locos estos también Hostia, que hay uno allí No, que hay un millón Me ha visto Ah, por la lobo No, no Que yo no soy de ellos Bien, Eli Bien Andrew Hijaputa tú ¿Quién es el siguiente? Se cago en Su reputa madre ¿Quién falta? Au ¿A qué? Ya los veo Ya los veo Ah, que tengo una mierda De una flecha No Mátala No Que me revienta Apúrate Huye Ponte aquí detrás Vale, perfecto Eh, fui un poco a la bestia Pero es que necesitamos Eh, ahorrar del resto ¿Qué tengo? El silenciador Vale ¿Quién falta? ¿Viene alguien a verme? Son serafitas Vale, está ahí Está ahí, está ahí Que la he visto Mierda, fallé Hijaputa Coño A tomar por culo ¿Quién falta? Buah, es que estoy perdido ahora, eh ¿Vienen por ahí? Yo no veo a nadie Se nos ha escapado Dice ¿Dónde está? Qué difícil es encontrarlos, tío Es muy difícil verlos, eh No tendrá un arma Había una que tenía un arma, eh Pero, oh, mira Una hoz Sí, señor Hostia, el pavo ahí ¡Eh! Esto está más guapo Los escucho Pero yo no veo a ni Dios, tío Me estoy cansando Y voy a empezar a ir a saco, eh A ver ¿Dónde cojones estáis? ¿Esto cuántos tiene? Lo mismo Cuatro Yo creo que estarán cerca De las construcciones Voy a tirar allí A donde se ve La movida Porque entiendo Que ellos van volviendo Van replegando ¿Y este qué tiene? ¡Oh! ¡Balas! Importantísimo Tengo que Intentar saquear los cadáveres Pero no hay quien los vea A estos tíos Súper grande esto, tío Y súper guapo, chaval Todo lleno de No sé cómo se llama Científicamente Estas plantas Pero aquí Las llamamos Fentos Por lo menos Mira Ah, no Sé que había alguien ahí ¿Dónde cojones están, tío? Me voy a acercar ahí A dar una vuelta ¡Eh! ¿Qué era eso? Un ladrillo, ¿no? Es que es enorme esto, tú Mira tú Los caminacos Que hay por aquí, eh Ya me da igual hacer ruido Pero ya me apetece Que salgan ya Quiero Despacharme a gusto Hola Joputas Caníbales No me jodas Me ha visto Están ahí dentro Están ahí dentro Tenemos que ir para ahí, eh Sí, sí Hostia Por aquí Apaga la luz Vamos en plan Agente secreto Me voy a hacer un Un silenciador ¡Eh! Ahí un Ya veo uno Ya veo uno Perfecto Un tiro perfecto Sí, sí Llama, llama Me ha visto Ya ve si me ha visto ¿Qué haces, Eli? Pero apunta, colega No estoy seca Tengo que cambiar de arma Toma, hija puta A ver A ver ¿Quién falta de tus Putos amigos? Tengo que curarme Ya ¡Hostia, que lo veo ahí! Míralo Hola ¿Tú qué haces, Eli? Vaya, mierda Pero ese palo Es una mierda Chaval Ese palo Es una cagada Vale, usa esto Me voy a curar ya Porque lo llevo bastante bien Y me voy a curar Y vamos a craftear Otro botiquín ¡No tengo papel! Fuck, tío ¿Cómo la he cagado así? Verdad El puto pavo colgado Me despista más que Su puta madre Pues No tengo, eh Tenemos que empezar a ir Yo que sé Ni que sea con el arco ¿Quién fue la que habló? ¿Quién habló? Puta mierda Puta mierda Venga, vamos a cambiar A las flechas normales A ver si puedo matar Alguien así ¿Dónde cojones estarán, tío? ¡Eh! Lo oigo, lo oigo Ah, está ahí Está ahí ¡No! ¡Cógelo! Están hablando Con lo cual hay dos Están aquí Están aquí Cambia las flechas Es momento de las explosivas Buah, madre mía, chaval Me da que se han muerto, eh Vale, pilla esto Me ha estado muy guapo, eh Eso sí No va... Ah, vale, vale Espérate Que tú te vas a llevar otra Ha quedado hecho papilla, chaval ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Vale Pon esto ahora Al suelo Dicen esos Tengo eso lleno Con lo cual... Vale, vale Hacha, hacha No, no Tubería o hacha Buah ¡Eh! ¡Hazul! Me puedo hacer otro botiquín Y lo voy a hacer Solo en la de la de la Ya haremos nuestra Fuerza verdadera ¡Esta secta, tío! Sí, efectivamente Ahora me muevo más rápido En el modo escucha, eh ¿Por dónde coño voy? ¡Un botiquín entero! Sí, señor Vale Vale, vale, vale ¿Qué intento ir para arriba? Dios, es que este escenario es enorme No, por ahí no se puede ir Por ahí salgo Yo voy arriba Voy a tirar arriba A ver si tengo una visión periférica ¿Por dónde coño era que se subía? Ah, por ahí Por la mierda esta Vale, vale ¡Madre mía! ¿Qué colgados están los... Los serafitas estos Sí, me muevo Se nota un poquito más rápido Que se mueve un poquito más rápido Porque antes Era imposible Te movías a velocidad de tortuga, eh Yo voy a subir Voy a subir a ver qué hay ¿Dónde coño? ¿Dónde están, tío? ¿Hola? ¿Dónde está el hospital? Buah A ver si veo alguno desde aquí Pues no sé Yo voy a seguir para adelante ¿Hola? ¿Me han visto? Sí, 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 sí Aquí va a haber salsa Vale Sí, 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 sí Aquí va a haber fiestón, eh ¿Dónde están? ¿Dónde coño están? Ahí Toma, cabrón ¿Dónde vas? Toma Cómete ahí un riflazo Mira este Yo primero ¡Uh! Emily está muerta Pilla eso Y agonizando Pilla las tijeras ¿Qué me puedo hacer con las tijeras? Ponle un mod Ahora ya tenemos tijeras Pilla Mira este, hijoputa ¡Uh! Fallaste ¿Cómo pilló ese colega? ¡Hostia! ¿Quién coño me dio? Ahí, ahí, ahí Sí, sí Venga Venga, al corro de la patata Está ahí la muy tonta En todo el ojo, chaval Vaya hostia que pilló ¿Qué? ¿Estamos tranquis ya o qué? Estos tienen munición Sí, 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 sí Escopeta Genial La hostia Ha sido Larguísimo Este ¿Cómo luteo yo todo esto? No sé ni por dónde empezar Tío Ahí hay una Esto no se abre Vale ¡Buah! ¿Cómo luteo yo todo esto? Es enorme, chaval Es enorme Bueno, me voy a dar una vuelta por aquí A ver si encuentro algo Por ahí me mato, ¿no? ¡Buah! No sé, lo dicho Me voy a dar una vuelta Y cuando salga el camino Pues ya saldrá Vale, pues esto es jodidamente grande No he encontrado una mierda de loot Y yo creo que tenemos que saltar Por ahí O por... O por aquí Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Es ya bastante tiempo Hemos conocido a... Por fin a los tipos estos A los Scars A los que van con flechas Los que son los de la madre Esa, la que adoran Y no sé qué Y no sé qué Y parece ser que Los que estaban colgados Eran los lobos O sea que... Hay una guerra Hay un montón de facciones Es una locura lo que está pasando aquí No tenemos ningún aliado Nos quieren matar todos Los que son lobos Nos quieren matar Porque piensan que somos Scars O porque somos las que vinieron A vender a Joel Que somos Y luego los otros Nos quieren matar Porque piensan que somos lobos Bueno, un desastre total Vamos a ver si llegamos al hospital En el siguiente episodio A ver si lo hacemos Este... Uf, ha sido larguísimo Toda la parte de las alcantarillas He matado aquí un montón de peña Los escenarios se han abierto de golpe El parque ese Parecía una selva amazónica Una locura Estuvo bastante guapo Creo que no he muerto ni una vez Va, creo que me he desenvuelto bastante bien Buscando el equilibrio Entre todo el loot Intentando ir un poco a melee Un poco a disparos A ver si looteamos un poco Y reponemos un poco munición de la gorda Y si nos encontramos infectados Hay que tirar de los molos Porque casi no los he usado Y ya he dejado alguno Cosa que no mala nada Pero bueno Como digo Ha sido suficiente Lo dejamos por aquí por hoy Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao